muy buenos días buenas tardes o buenas noches amigas y amigos de visita san miguel el día de hoy para los que me han preguntado y las que me han preguntado qué se debe de tomar en su visita sanmiguel de allende bueno pues aquí les tenemos una gran recomendación una cerveza hecha en sanmiguel de allende cerveza allende esta cervecería local tiene algunas variedades interesantes que son la golden ale, la brown ale, tiene una ipa, tiene una llamada allende 100 y por supuesto esta cerveza que tiene agave, agave lo pueden creer es una agave lager esta que es la allende 100 si tiene sabor como a cereales y un poquito entre floral y cítrico la verdad esta rica fíjate que si tiene un sabor tostadillo es un buen sabor de repente me dirán que estoy loco pero eso me llega a decir es una buena cerveza así es que ya lo saben si vienen a sanmiguel de allende y no se toman un allende es como si no hubieran venido nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por ver este vídeo estamos probando sanmiguel chau